hey pingunos como estamos yo soy rocos de nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hacer la segunda premiación de este tres días un regalo que como saben empezó desde el 4 de diciembre hasta el 20 de diciembre así que tuvieron mucho tiempo para participar y pues hoy vamos a poner el segundo premio así que pues vamos a poner vamos a comenzar con los participantes que aquí están ya quite a wander 12 12 así que muchas felicidades a él y con los números de premios que va a ser uno mañana se va a sortear otro que lo mismo que es un código y una membresía así que pues el ganador del segundo sorteo es para goku 999 así que pues muchas felicidades a goku 999 ya sabes que puede reclamar tu premio por mi cuenta de gmail callum music 2 arroba gmail.com o por hotmail que es iban 8 arroba hotmail.com o por mi cuenta de twitter que es más fácil llamado rocos penguin o por facebook que también es fácil que lo puedes encontrar como rocos así que puedes ir si no me reclamas tu premio por tres días el premio se tendrá que repetir de nuevo así que puedes ir mañana hay otra oportunidad para que ustedes ganen así que pues si nos vemos en otro vídeo ya saben que yo soy rocos y nos vemos en otro vídeo hasta luego